muy buenas en el vídeo tutorial de hoy vamos a realizar un vídeo con open shop en el cual nos vamos a basar fundamentalmente en los títulos ya tengo preparada la carpeta con todo el material que vamos a usar 8 fotografías del realejo y un audio el archivo de audio de hoy es for el is de beethoven para el isa está guardado en la carpeta realejo 4 dentro de open shop y dentro de la carpeta de este curso con vuestro nombre abrimos en lo pensado tarda un poquito corto el vídeo porque tarda bastante ya lo tenemos aquí lo primero que vamos a hacer va a ser importar los archivos pulso en importar archivos me voy a donde están los archivos documento rafael open shop realejo 04 pulso en el primero pulso en el último con las mayúsculas y abrir lo primero que vamos a hacer es poner el título ya que este vídeo tutorial vamos a tratar fundamentalmente los títulos el título que vamos a poner al principio del vídeo pinchamos en título y luego volvemos a pinchar en título porque los títulos animados no lo vamos a usar porque hay que descargarse una nueva aplicación o un nuevo programa por tanto títulos y título una vez que estamos aquí en título elijo una plantilla la plantilla que voy a elegir va a ser óvalo 1 y vamos a poner un nombre a este encabezamiento de nuestro vídeo que va a ser por ejemplo inicio qué voy a poner en la primera línea pues el realejo qué voy a poner en la segunda cuarto vídeo vamos a cambiar la fuente pincho en cambiar la fuente elijo un tipo de letra el que quiera de los que tengo instalado en el ordenador por ejemplo algerián el estilo sólo me permite normal y el tamaño me pone 11 y aunque yo lo cambie el tamaño luego no me lo va a respetar pero para que veáis que es cierto voy a ponerle por ejemplo 48 aquí en la muestra si me lo va a cambiar pero luego en el resultado no me lo cambia 48 la muestra se ve que ha cambiado el tamaño pero luego aquí el resultado que lo podemos ver aquí debajo no va a cambiar nada tachado no tiene sentido que lo tachemos y subrayado tampoco en el sistema de escritura no le vamos a tocar por aquí nos tiene una serie de idiomas que no nos interesa seguimos dándole a aceptar vamos a cambiar el color del texto pincho en color del texto y aquí puedo elegir el color que quiera vamos a desplazarlo para verlo aunque no se verá hasta el final verde aquí tengo el resultado de mi elección pues sería este podemos vamos a darle a aceptar vale se pone en verde luego el color de fondo pincho en el color de fondo aquí en realidad el color de fondo sale negro pero este color de fondo lo que es transparente porque se va a ver lo que hay debajo de el realejo vamos a ponerle un color de fondo muy suave por ejemplo este rosilla ahí casi no se nota veis ahí y le vamos a dar a aceptar por cambiar el fondo se queda en blanco que podemos cambiar más pues podemos cambiar aquí y utilizar un editor avanzado de texto pero este editor avanzado de texto también se necesita ya pincha para que lo veáis se necesita instalar un nuevo programa como lo vemos aquí que no lo vamos a hacer le damos a aceptar bueno pues ya hemos puesto nuestro texto le hemos cambiado el fondo le hemos cambiado el color y le vamos a dar a guardar que ha pasado que ha guardado nuestro texto como si fuera una fotografía con la extensión svg cogemos nuestro texto y lo ponemos aquí le vamos a poner pues 10 segundos vamos a ampliar un poquito el zoom de la línea del tiempo y mira por donde son los 10 segundos los que traía el el archivo de texto pues lo vamos a dejar ahí vale vamos con nuestra primera foto pues la primera que tenemos ya sabéis que nosotros ponemos las fotos en la pista 3 y 2 y la super ponemos y aquí también vamos a superponer la foto un poquito con el texto que tenemos arriba seguimos con nuestro proceso esto ya lo hemos visto bastante bien en otro vídeo tutorial fijaros todo ya es mecánico no me voy a entretener en qué foto pongo antes que foto pongo después simplemente de forma mecánica lo voy poniendo porque en este vídeo tutorial me interesa sobre todo el texto esta sería la última podemos fijaros tengo ya aquí todo lo que son mis fotos puestas y superpuestas siempre más o menos un tercio chispa más chispa menos pues venga vamos a por el final aquí vamos a poner el texto final que vamos a usar que sería pinchando en título 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 y vamos a coger uno de estos vamos a ver por ejemplo este verde que hay aquí vale aquí tiene uno dos tres cuatro y cinco líneas sería aquí las tres primeras aquí tiene una línea a la izquierda para poder poner una página web cualquier otra cosa y aquí otra línea también a la derecha que ponemos aquí pues vamos a ver qué ponemos primero tenemos que poner el nombre del fichero ponemos fin primera línea podemos poner vídeo realizado por vamos a poner el conocimiento suprimo todo lo que tengo por ahí vale ahí lo tengo siguiente línea pues va a poner mi nombre en la tercera línea vamos a poner imágenes de vamos a borrar todo lo que hay y ponemos imágenes d itinerarios por granada ahora que en la parte de la izquierda va a poner la página web de itinerarios por granada y la parte de la derecha vamos a poner la página web o el blog de el aula santa melio como no me lo sé de memoria me voy a ir a internet y las voy a buscar para eso me voy a internet pinchando en la parte de abajo vosotros la línea de tareas tarea no la veis por tanto vaya vaya a ver cómo aparece ahí el navegador para yo buscar estas dos páginas pincho en el navegador en este caso cron pongo aquí itinerarios y ya me sale lo copio control-c me voy en el open shop y aquí lo pongo en la cuarta línea por la que hay y control v para ponerla hago lo mismo con la siguiente línea voy a internet pongo aulas santa melia ahí la tengo pincho a ver sale tengo que meterme en el blog ahora sí la copio y me la llevo y la pongo en la línea 5 borro todo lo que hay y control v una que pasa que son muy largas y se superponen solución voy a poner la parte de abajo el blog de itinerarios por granada control x lo quito de ahí pincho aquí y lo pongo control v aquí voy a poner itinerarios por granada perfecto y aquí pone en la parte para que no se repita el itinerario de granada voy a poner imágenes de voy a quitarle los itinerarios por granada no me gusta como quedan pues la quito la dejo vacía perfecto vídeo realizado por rafael morales itinerarios por granada y la página web perfecto podría si quiero cambiarle el color pasa que le he puesto aquí verde ahora le vendría bien también aquí verde por compaginar pero bueno vamos a cambiarle el color color de fondo ponemos ahí y le vamos a poner por el azul parecido a este pues pincho en un azul que sería este le doy a aceptar vale quisiera cambiar las letras pues también puedo cambiar la fuente le vamos a poner la misma fuente que hemos usado antes por ejemplo algerián ahí la tengo le doy a aceptar y me sale aquí con fuente algerián el problema es que ahora al ser una fuente más grande tengo problema aquí se superponen de nuevo pues vamos a cambiar de nuevo la fuente pincho en cambiar la fuente vamos a ponerle pues la que tenía vamos a dejárselo vale y ahí ya no se superpone qué más puedo hacer pues prácticamente ya no puedo hacer más nada porque esto sería lo que explicaba antes de avanzado para poder poner un nuevo programa para poder trabajar con un texto mucho más complejo no lo vamos a hacer en esto en este curso para no complicar mucho lo que es la edición de vídeo con opeso le damos a guardar y ya tenemos aquí nuestro final lo cojo lo arrastro aquí al final lo superpongo con la fotografía que hay aquí y ahora vamos a ver los textos que vamos a ponerle a las fotos que hay aquí vamos a ponerle los nombres de lo que es cada uno aquí por ejemplo me pongo con la línea de reproducción y veo qué foto es la que tengo ahí qué foto es pues esto es la corrala de santiago pues vamos a ponerle ahí corrala de santiago para eso pincho en título en título y voy a coger un título que me permita aquí poner la corrala de santiago por ejemplo un oro oro inferior este mismo y pongo aquí corrala poner corrala tengo bastante aquí sí tengo que poner el nombre completo porque tengo que poner lo que salga ahí corrala de santiago el color vamos a dejarlo ahí podría cambiarlo pero no lo vamos a cambiar ya hemos explicado cómo se cambia que quiera puede ya ponerle el color que quiera nosotros para que el vídeo no sea muy largo no vamos a trabajar más ni cambiar la fuente ni cambiar el color del texto le doy a guardar ya tengo aquí mi corrala lo veis voy a llevarla a la línea del tiempo y la voy a poner aquí pues se queda bien ahí más o menos está bien vale qué voy a hacer pues la voy a hacer más chiquitita ahí vale les cuenta cuando pincho en la línea del final y la muevo sólo se ve el texto pero cuando lo suelto se ve todo aquello que veríamos nosotros en el vídeo ahí lo vamos a dejar más o menos luego hablaremos de transiciones vamos con la siguiente camarín de la virgen del rosario pues lo mismo título título no conviene poner muchos tipos de textos diferentes es mejor poner títulos elegantes pero no muy variados vamos a seguir con el mismo tipo de texto oro inferior qué le vamos a poner pues le vamos a poner aquí camarín de título y en la línea pues camarín de la virgen del rosario a ver si entra todo le damos a guardar lo tenemos aquí lo arrastramos aquí a donde tenemos el camarín aquí lo veis vamos a poner el siguiente título 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 elijo la misma plantilla aquí aquí le voy a poner Carmen C de Carmen de los catalanes y abajo ya sí voy a poner lo que quiero que aparezca perfectamente a ver catalanes me he confundido ahora sí Carmen de los catalanes no le voy a cambiar ni el color ni la fuente ya no lo voy a repetir más lo llevo aquí abajo bien pero mira por dónde está bien aquí no puedo fijaros no puedo agrandar por aquí no pasa nada agrando por aquí y desplazo vale qué pasa aquí que el Carmen de los catalanes no me gusta donde ha quedado porque aquí no se ve bien catalanes entonces quiero subírmelo un poquito para arriba pero con esto hay que tener cuidado voy a desplazar el el texto para arriba pero para hacer ese efecto y que salga en todo o en todo el texto tengo que poner la línea de reproducción al principio ¿por qué? porque si estoy aquí el cambio que yo le haga al texto va a surgir o va a tener efecto a partir de aquí de donde está la línea de reproducción no a partir del principio por tanto me voy aquí al principio donde está esta línea verde que tenemos aquí ¿lo veis? me pongo aquí y ahora los cambios que yo le haga al texto van a ser para toda la la fotografía o todo el texto esto a veces viene bien si yo quiero que haya un desplazamiento o un cambio pero en este caso no lo quiero una vez que yo ya tengo aquí la línea de reproducción voy a cambiarle el sitio o el lugar donde está Carmen de los catalanes pincho en el botón derecho y le voy a dar a transformar y aquí lo podría transformar no solamente cambiándole de sitio sino también de tamaño ¿veis? pincho aquí en la esquina y lo cambio ¿vale? fijaros como puedo cambiarlo como quiera en altura en anchura como quiero ¿vale? lo puedes poner como quieras lo podría dejar así pero también voy a explicar ahí lo voy a dejar ahora no estorbaría pero para que veáis como se cambia también de sitio pincho en el centro y lo desplazo ahí lo voy a dejar ¿vale? y esto se va a producir en toda la foto o texto que tenemos aquí ¿vale? en este caso no estorbaba mira en este caso no estorba pero el color que le hemos puesto no le va muy bien al fondo ¿qué puedo hacer aquí? pues en este caso lo que voy a hacer es cambiarle el color de la letra en este caso sí debo de cambiar el color de la letra ¿cómo? pues me voy aquí donde tengo la imagen del texto o el archivo de texto pincho en él le doy al botón derecho le doy a editar título y aquí en editar título le voy a cambiar el color de texto pincho aquí y le voy a poner blanco le doy a aceptar y guardar fijaros como aquí sí que ha cambiado el color del texto aquí no ¿por qué? porque el archivo que me traje aquí era el que tenía el color dorado entonces tendría que quitar este archivo pinchando en él botón derecho quitar clic o pinchando en él y suprimir y traerme ahora sí el archivo con el color de letra blanco se me ha superpuesto imagina aquí una transición pues quito la transición para que no me dé problemas pinchando en ella y dándole a suprimir y ahora ¿qué pasa? si me muevo me mueve el carmen y no el camarín pues muy fácil me vengo para acá me vengo aquí y ahora me traigo el carmen aquí ¿vale? perfecto seguimos vamos a ver cómo queda esto ¿va bien? bien podríamos empezar también ya con las transiciones por si luego tengo problemas ¿vale? ¿por qué? porque el texto pues todo es repetitivo ya explicando estos casos por ejemplo aquí me ha venido muy bien que me equivoque no que me equivoque sino que no venga bien el tipo de color de la letra por el fondo ya habéis visto cómo lo he resuelto aquí me ha venido bien que la parte de la letra no se veía bien por el fondo y me ha venido bien explicar cómo se puede desplazar y cómo se puede agrandar y empequeñecer ¿de acuerdo? aquí pues ya todo sería repetitivo vamos a ir viendo porque luego vamos a tener problemas con los tamaños y las transiciones vamos a ir viendo los tamaños y las transiciones vamos a echar estas para acá para que no me estorben no pasa nada luego los arreglo ¿veis? los nombres y vamos a empezar con la primera me voy al principio pinchando aquí para ir al principio vamos a cogerle una transición y vamos a ponerle una nueva aquí vamos a buscar una transición nueva por ejemplo esta distorsión 10 pues ala a por ella ahí la vamos a poner un poquito más pequeña y vamos a ver cómo se queda bueno no está mal vamos a repetir lo que no lo he visto muy bien voy a empezar de nuevo ahí vale está bien la vamos a dejar vamos ahora que desaparezca ¿veis? porque ahora mismo va a desaparecer de forma brusca esta ya no voy a entretenerme mucho porque ya las transiciones las conocemos vamos a poner esta de aquí por ejemplo esta pongo ahí la pongo aquí la invierto no se me olvide porque está al final de una foto o texto o vídeo pincho aquí e invertir transición miro cómo funciona bueno ahí está no es muy bonita pero bueno por ir cambiando luego ya vosotros os entretenéis en elegir la que mejor le vaya aquí vámonos al texto vamos a ver cómo funciona ahora el texto ¿dónde voy a poner el texto? el texto lo pondría que empiece justamente después de la transición ahí fijaros esto sería transición esto sería también transición y aquí en medio va a estar el texto pues perfecto queda bien así vamos a ver cómo queda ahí sería terminar la transición y zas de repente el texto vamos a ponerle también una transición al texto pues venga pincho aquí vamos a buscar una sencilla para que no sea muy complejo esta primera sencilla y bonita le pongo aquí muy poquito la misma para que no haya muchos tipos de transiciones al final ¿vale? aquí le voy a dejar un poquito en medio donde va a verse el texto completamente esto sí está al final invertimos transición vamos a ver cómo queda el texto porque este procedimiento es el que vamos a hacerle a todos los textos ahí sería cómo desaparece el texto inicial vamos a ir viéndolo ahí hay algo buruzco vamos a quitar la transición a ver qué pasa vamos a hacer que la transición de la de arriba no se monte en el texto ahí que termine el texto lo vamos a poner justamente ahí al final de la transición vamos a quitar esta transición y vamos a empezar de nuevo voy a dejar un espacio ahí a ver ahí vamos a coger la transición se la vamos a poner aquí se la voy a poner ahí vamos a hacer ahora lo mismo al final ahí que no se pase justo que coincida vale vamos a ver cómo queda ahora bien ahora sí fijaros hemos dejado un espacio ahí se ha desaparecido y ha vuelto a aparecer ¿por qué ha vuelto a aparecer? ah desaparece porque no le hemos invertido la transición esta perfecto vamos a invertir la transición tener cuidado con todos estos pequeños detalles lo que he hecho ha sido quitarla control Z pincho ahí invertir en transición vamos a ver ahora cómo queda aquí aparece y ahora va desapareciendo poquito a poco perfecto bueno pues ese sería el proceso que vamos a tener que repetir en todos ya habéis dado cuenta aquí transición de forma normal y transición de forma invertida vamos ahora con el camarín dejo aquí lo pongo después de la foto de la corrala para que no salga el camarín con la foto de la corrala aquí lo mismo ¿vale? aquí me falta una transición de esta foto para que no aparezca brusco el cambio entre la corrala y el camarín pues vamos a ponerle esta misma cuando ya nos guste una pues repetimos la que nos guste ahí ¿vale? y ahora vamos a poner la del texto texto no me complico ahora la del final a ver a ver ahora muy bien vale teóricamente se debe ver bien vamos a verlo desaparece perfecto aquí ha aparecido esta aquí va a aparecer de forma brusca ¿veis? ¿por qué? pues porque no tengo transición aquí sin embargo si aparece bien desaparece bien perdón vamos a verlo ah pues si aparece brusca porque no lo he invertido invertir transición a ver ahora voy a estar en todo ahora sí ¿vale? cuidado con no olvidarnos invertir la transición bueno pues ya todo esto es repetitivo transición aquí aquí en el texto cuando lo pongo aquí al principio y al final y así sucesivamente voy a parar aquí en el vídeo lo voy a hacer yo ya con esos procedimientos que os he dicho y cuando tenga terminado os lo voy a enseñar porque si no sería eterno este vídeo pero ya vais a dar cuenta aquí transición invertida aquí transición normal porque al principio transición invertida aquí tendremos que ponerle una transición también aquí otra aquí otra aquí otra aquí otra y aquí otra luego aquí otra también y si aquí hay algo opaco perdón si hay algo transparente aquí tendríamos que ponerle también otra transición en el texto una al principio y otra al final si quiero que aparezca de forma suave si quiero que aparezca de forma brusca no pasa nada se puede transformar tanto el texto como cualquier fotografía pero eso lo dejaremos para posteriores tutoriales ahora voy a terminar yo de hacer el trabajo y cuando termine de hacer el trabajo veréis el esquema pondremos también aquí un archivo de audio que sería el de para elisa lo pondremos aquí le pondremos que aparezca de forma paulatina y que desaparezca de forma paulatina paro el vídeo ejecuto todo ese procedimiento y luego termino explicando un poquito el proceso bueno pues ya tengo terminado mi proyecto si os dais cuenta tenemos lo que hemos visto anteriormente en donde en las fotografías de texto o en los textos le hemos puesto en la parte de delante una transición y en la parte de atrás otra tampoco pasaría nada como he puesto aquí veis en esta parte aquí no lo tengo con transición no queda muy mal para que veáis mirad voy a poner aquí y no queda tan mal y agilizamos un poquito el trabajo lo veis y aquí que he hecho que me resultaba muy complicado meter aquí el texto porque se me montaba con esta de aquí y provocaba que me hiciera transiciones que yo no quería pues no pasa nada he abierto o he creado una nueva pista en la parte de arriba y he puesto aquí los textos podríamos poner también aquí en la parte de arriba intercalar los textos igual que hacemos con la fotografía pues podemos intercalar los textos y siempre que nos da falta una nueva pista arriba pues mirar muy fácil me pongo encima de la pista botón derecho y añadir pista arriba o añadir pista abajo podemos cambiar también el nombre podemos bloquearla o quitarla otra cosa que sí hay que tener muy en cuenta es el color de la fuente para que se vea por ejemplo aquí en Cristo de los favores veis he cambiado el color de la fuente a blanco porque si no no se notaba mucho la diferencia y además lo he transformado el texto y lo he subido arriba también sabéis que podemos transformándolo agrandándolo o haciéndolo más pequeño después por último que abajo he puesto el sonido en este caso para Elisa solamente uno no he hecho combinación de sonidos como en el vídeo anterior porque eso ya lo hemos visto aquí en la parte de delante no le he puesto la atenuación porque como es el principio de la canción ya de por sí venía atenuado y sí que en la parte final aquí le he puesto una atenuación de forma que vaya bajando poquito a poco el volumen aquí tenéis esta rayita que me indica que hay una atenuación más cosas si queréis vosotros en vuestro trabajo podéis poner en vez de 8 fotografías podéis poner 4 para que os resulte más sencillo y hacerlo con una distancia aunque sea más soso el ver el vídeo porque a veces se hace pesado cuando le ponemos mucho tiempo mayor lo digo para trabajar mejor las transiciones porque si no nos podemos montar las transiciones unas a otras entonces para el ejercicio vuestro si queréis repito en vez de poner 8 fotografías podéis poner 4 si me interesaría que pusierais las fotografías por ejemplo del Cristo de las favores en donde tenéis que cambiarle el color de la fuente y transformar el texto para subirlo arriba voy a grabar este proyecto y voy a reducir un poquito la complejidad del proyecto y os voy a enseñar cómo quedaría el proyecto que podríais hacer vosotros corto el vídeo y seguimos a continuación muy buena ya estoy de nuevo aquí fijaros he dejado solo 4 fotografías la currala de Santiago voy a poner aquí para que se vea el nombre el camarín de la Virgen del Rosario el Carmen de los catalanes y el Cristo de los favores en el cual como ya he dicho antes he cambiado el color y la situación de donde está puesto el título en el camarín también he cambiado el color y en el Carmen de los catalanes he cambiado la posición de donde está puesto el título aquí me he visto muy apretado y aquí también solución si veo que tengo problemas pues lo que hice antes pincho en esta pista botón derecho añadir pista arriba y trabajo en la pista de arriba ¿veis? pongo esto aquí arriba vamos a subir la transición ahí ahí en la primera no me ha funcionado pero en la segunda sí y este también pues aquí arriba ahí y hago lo mismo que cuando trabajo con fotografía usando dos pistas o cuando trabajo también con dos pistas con el audio ahí está pues ya está yo creo que ya lo tenemos terminado ¿veis? vamos a ver cómo queda y voy la entrada perfecta perfecta tarda más tiempo la fotografía porque le he puesto 15 segundos en vez de 10 desaparece el título aparece la fotografía siguiente el nombre la corral de Santiago desaparece el nombre ahí se me ha quedado paro voy a pararlo ¿qué ha pasado? fijaros si os dais cuenta ahí la transición no ha llegado hasta el final de la fotografía solución pincho la transición y no importa que se quede más a la derecha de la fotografía o del texto que no que se quede dentro de la fotografía de la transición porque entonces aparece de nuevo la fotografía o el texto repetimos pero vamos a empezar desde aquí desde donde estaba el fallo ahí vamos ahora no tiene que volver a aparecer la corrala perfecto seguimos aparece el camarín aparece el nombre del camarín desaparece el nombre del camarín desaparece el camarín y viene la siguiente fotografía que es el Carmen de los catalanes fijaros aquí en estos últimos no le he puesto transición al nombre y no queda mal tampoco si no queréis complicaros mucho veis sale ahí de repente no está mal y ya vamos al terminar ya va terminando y se acaba y se acaba la música perfecto pues bueno vamos a exportarlo pincho en el botoncito rojo que como ya sabéis es exportar vídeo esto lo vamos a dejar sin toquetear lo dejamos igual que estaba por tanto se va a llamar realejo 4 yo le voy a poner realejo 4 corto porque he grabado el de antes con el nombre de realejo 4 pero vosotros podéis dejarlo con realejo 4 solamente aquí lo voy a grabar ya con una calidad baja si no queréis que tarde mucho o alta si queréis que tenga más calidad yo ya estoy grabándolo en las dos calidades voy a subir todos los vídeos que estoy generando en mis videotutoriales a youtube os voy a poner el enlace para que veáis incluso la diferencia entre calidad alta y calidad baja porque lo estoy grabando en las dos calidades en alta y en baja este lo voy a grabar en baja y luego fuera del tutorial lo voy a grabar en alta exportar vídeo ahí va exportando así es más rápido lo corto y luego seguimos ahí ya va terminando terminó pues con esto damos por terminado nuestro tutorial de hoy hasta el próximo ¡Suscríbete al canal!